En la noche, paramos perdidos A la deriva, zarandados Corazones desvanecidos, anhelando una luz Consumado es, derramó su sangre Consumado es, derramó su sangre Consumado es, llevó el pecado Consumado es, mi salvador resucitó Consumado es, y con él me levantó En tormentas, culpa Ciego vagué, buscando una paz Quiero puder llegar en cada huerta Un pasado reflejado Corazón roto, sin ser repado Consumado es, derramó su sangre Consumado es, llevó el pecado Consumado es, mi salvador resucitó Consumado es, y con él me levantó En el silencio, escuché su llamado Sus palabras de amor Frenando, frenando mi caída Frenando mi caída En la que acró su sacrificio Su preciosa sangre, me liberó Consumado es, derramó su sangre Consumado es, llevo el pecado Consumado es, mi salvador resucitó Consumado es, y con él me levantó Consumado es, derramó su sangre Consumado es, llevo el pecado Consumado es, y con él me levantó Consumado es, y con él me levantó Consumado es, y con Él me levantó Consumado es, yo, lo quiero Consumado es, y con él me levantó